¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gustaría saber, la última vez que hablamos contigo, Joe, nos contaste que ibas a estrenar Clare Obscure, que está como ya en Puertas, quisieras saber cómo vas con eso, cómo te fue, en qué andas. Pues no fue bien, ya de hecho ya se estrenó, se estrenó en enero, el 30 de enero de hace un año, y pues sí, me ha ido bien con ese EP, y ahorita ya tenemos otro en Puerta, que igual se va a estrenar el 30 de enero del próximo año. Ok, ok, ¿te gusta empezar el año con material? Sí, es que ese día es mi cumpleaños, me gusta estrenar este año. Ok, te das caprichitos por lo visto, ok, ok. ¿Ya tienes nombre, güey, de cómo se va a llamar? Sí, se llama Slasher, tiene que ver con esta temática de terror, hace cinco minutos, un poco común, ¿no? Ya está la portada arriba, la portada ya la subimos el primero de noviembre. Ok, perfecto, ok, ok. No, y sí, igual, si no mal recuerdo, andabas trabajando con el buen Silver Suárez, ahí en algún proyectillo aparte, ¿cómo vas con eso? ¿Ya salió? ¿Ya va a salir? No, se va a estrenar en diciembre. Ok. Pero ya está todo grabado, ahora sí, ya nada más le están dando como los arreglos a la canción. Su chaiñada, ¿no? Su pimpeada. Ajá, las canciones, este, y que queremos también darles un adelanto con un video oficial. Ok. Para que, pues, vayan esperando el EP, ¿no? El trabajo. Perfecto, ¿y en qué más andas? Creo que también tienes unas batallas en Puerto, ¿no? Ah, sí, el 26 de noviembre. Ok. Eh, regreso a batallar, yo creí que ya me iba a batallar este año, ya no me quieren en las ligas, pero sí, este, voy contra un rival bien pesado que, que no, va a estar muy buena esta batalla, en verdad. Es un gran paso en mi camino de las batallas escritas, y tienen que estar ahí, tienen que ir a apoyarme. ¿Ya se puede saber quién es? ¿O todavía hay sorpresas? No, sí, ya, me voy a dar contra el rayar. Ok, ah, perro, que, como nos comentaban, estuvo, como te digas, ¿no? Estuvo en Speed, estuvo en Barras de Sangre. Sí, él ya tiene una trayectoria ya como de ocho años batallando. Ok. Ya se ha dado con personas que respeto demasiado, como Blue One, el terrorista, este, eh, ¿contra quién? Ah, sí. Contra el Cúper, ¿no? Contra el Jiluja más. Contra el Narra, esa batalla me encantó. Ok, ok. Tienes que ver la Narra contra Rayar y... ¿Ya listas? O sea, ya, ya, ¿todas las listas o qué onda? Pues traen unas barras que ni yo me la creo cada que las leo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, caliza! No, barras que ni el Chapo, ¿no? No, sí, no, así queda con todas las barras. Bueno, sí. Ok, ok. Las estoy preparando y, pues, no te voy a decir que ya tengo toda mi batalla escrita, pero ya se está casi terminando. Pues, pues, esperemos andar por, por ahí, el 26. 26 de noviembre. 26 de noviembre. Va a ser a las 7 de la noche en el Capitán Gallo. Ok. Ahí en la terraza. Ya, un viejo conocido, ¿no? También el Capitán Gallo. Ya, ya está, hemos estado ahí juntos. Va, que va. Y ahora me gustaría, este, conocer un poco de Carmova, que es tu primera escena en el mismo, también para que la banda te, te conozca. Digo, ya, yo voy a los contos de historia, no hice a los contos de historia, pero me gustaría saber de ti. Sé que, o por lo que tengo entendido, tienes poco oficialmente dentro de la música, sin embargo, ya habías como participado en tus proyectos, has estado involucrado de una forma u otra dentro del rap y de la música. ¿Cómo fueron tus inicios? A los cuantos años empecé a hacer música, ¿empiezas antes en otras áreas del arte? ¿Qué hay contigo? Ahorita que empecé seriamente llevo dos años. Ok. Pero sí, cuando Noy sí empezó en su carrera, que luego dije, estábamos bien morritas. Ni me acuerdo qué edad tenía, la verdad. Ok. Como 15 años. Como 15, sí. Como 15. Bien chiquitas ya, ya andábamos queriendo rapear y pues de ahí empezó Noy. Empecé a hacer música y yo empecé a apoyarla, pues de ahí en los back-ups, ¿no? Ok. También hacía beatbox y llegué a hacer ahí en batallas beatbox. ¿La acompañabas en los eventos? Sí, siempre estaba ahí apoyándome. Ok. Así en cada evento. Hasta en los eventos cuando estuve en el barrio de Tuma con tantísima gente, ella fue mi back-up y ella pues ni tenía noción de nada. En realidad. Riffándose, ¿no? Así. No, me sabía sus canciones y dije, bueno, sobres. Ok. Y ahora ya estamos aquí. Ok. Pero, o sea, oficialmente dos años. Sí. ¿El beatbox lo hiciste como por pasatiempo o sí le dedicaste o lo continuaste algún tiempo? A ella hace tiempo le dediqué, porque me encantaba, ¿no? Era así como que a mí se rapeaba y yo ponía la base y pues eso me encantaba, ¿no? Esa es la que se motivaba, ¿no? Claro. Ya después también empecé a rapear cuando ella tenía que batallar. Ok. Y ya nos poníamos a batallar. Pero de freestyle. Ajá, batallas de freestyle. Porque yo les decía, oye, tengo que batallar el canal. Ok. Como si fueras ella. Y clama desde que la nada sacaba el nivel, ¿eh? La nada sacando en la furia. Ok, ok. Sí, de ahí fue que también me motivé. Pero eso ya tiene tiempo, digo, un dato curioso que tal vez no sabes y que creo que no, y si yo ya se los comentaba de los pasados, es que la primera vez que surfe de ti fue en una cinta del CSH, si no recuerdo, andaba por ahí, de pronto fue como un show de beatbox. Y estabas tú, y estabas, no, no, pero si no, y se te me subió, fue como de beatbox karma o algo así. Habían dicho eso, y yo como de, ey, ¿qué está pasando, güey? Ajá, ¿qué está pasando? Ajá, entonces yo te tenía como en el radar como beatboxer, ¿no? Ajá. Después, cuando empiezo a conocer más el trabajo de Joe, veo que aparte de ser música, eres una artista macabra, también me gustaría saber qué es eso, a qué te dedicas, cómo empiezas en esta arte, en este arte. Hoy, bueno, cuando iba en el bacho, fue que empecé a dibujar muñecas macabras, ¿no? Ok. Tenía creo 16, 17 años, y de ahí fue que me empezó a gustar, ¿no? Y de ahí la seguí, hacía dibujillos, ¿no? Y ya luego la gente empezó a creer en mí, así, que no, deberías de tatuar, deberías de plasmar, ¿no? Y yo andaba ahí en la secundaria, todas dibujando las cosas con la pluma, en la peli, y todos no, deberías de tatuar, exacto. Y ya fue que dije, no, pues sí, cabrón, ¿tienes razón? Y pues ya fue que me armé mi primer kit de tatuaje. Ok, ¿tatúas? Sí. Ok, ok, ok. Y ya fue que me armé mi primer kit de tatuaje, y fue así, ¿no? Pues sobre, y ya veí como que me tomé más en serio el dibujo, todo, y pues sí, le puse técnica, y ya, hasta ahorita ya seguimos así. Ok, aquí me surgen las dudas, tú también te dedicaste a graffiti, digo, porque como nos contó, ella empezó pues también como writer, la acompañabas también a pintar, le tirabas 18. Sí, estábamos bien locas, porque nos gustaba. Estábamos. Bueno, dentro de la guitarra. No, la verdad ya me bajábamos, ¿verdad? Sí, ya me bajábamos. Antes estábamos más locos. Ok, ok. No estoy curiosa. Entre más viejo, menos peligro. No, ya. Pero sí, o sea, de hecho ella pintaba antes que yo, ¿verdad? Sí. Súper atrás que antes que yo. Ok. Es que siempre fue de dibujar, ¿no? Ajá, sí, yo siempre estaba dibujando, y pues sí, en algún momento llegó, en la secundaria fue que llegó el graffiti a mi vida. Ok. Esas veces que pues me llegué de pinta, no lo hagan, chicos. No lo hagan. Es lo peor que pueden hacer. A veces. A veces. A veces. A veces. Entonces, me llegué de pinta y pues mis amigos grafiteaban, ¿no? Entonces para mí era así como de, no manches, yo también quiero, a ver, a ver. Ok. Y ya ellos me enseñaban y ya de ahí fue que empecé a grafitear también, ¿no? Fue un lapso ahorita ya, casi no, pero sí. Y aparte también le has metido al diseño gráfico como tal, o porque sé que has apoyado tanto yo como no hice en las puertas de sus trabajos, ¿tú lo haces a mano y alguien lo digitaliza o tú también ya le metes al diseño? No, no, sí, yo me dedico al diseño gráfico. Ok. Tengo mi carrera en diseño gráfico. Ok, ok. Y pues, este, pues nada, sí, vendo mis diseños, he hecho varias portadas, lo he hecho a varios artistas. Seguimos trabajando en eso. Ahorita también traigo el rollito de hacer este lettering, macabro acá, a lo de metal. Es lo que estoy haciendo, ¿no? Como me he hecho, muchas rondas de metal usan como esta tipografía. Exacto. A lo de metal. Pues ya saben, carnal, es un diseño, la verdad es que he visto algunos trabajos de Carmoa y sí trae con queso. Gracias. Ok. Y actualmente pues estás en Trimortem. Antes de llegar a Trimortem, ¿empezaste tu proyecto musical en solitario? O sea, ¿ya sacaste canciones propias o cómo fue tu iniciar dentro del rap como Carmoa? Sí, sí, empecé sola en mi proyecto de Carmoa, porque me motivé a, a este, pues a subir mi primer canción, ¿no? Es que yo le dije, güey, siempre has estado ahí, siempre has estado ahí conmigo, tú eres la que haces listo ahí conmigo, digo, ya hazlo, güey, ¿qué te esperas o qué querés? Y lo hizo y... A veces no le hace falta dar ese paso que puede ser muy sencillo, puede ser muy sencillo, pero a veces cuesta, ¿no? Y ya que lo das el creerte, el creértela, en decir soy capaz y lo puedo hacer, ¿no? Exacto. En algún momento ahí llegué a tener esa plática, la plática con el buen Niot, y también seguramente lo recordará, pero sí, sí es como de, güey, pues si estás aquí, eres parte, güey, pues date, güey, ¿no? Date. ¿Y cómo fue, o sea, para ti este proceso? ¿El empezar a escribir, grabar, supongo, tu primer evento? Ah, pues, pues empecé, ya escribía poesía, tenía algunos relatos, este, poesía, y luego quedé antipoesía, o sea, ya tenía escrito, o sea, tenía pensado escribir libros, pero eso nunca se me dio, como que sentía que me faltaba un poco para eso, pero no, no, este, pero yo escribía, entonces, pues, de vez en cuando, tampoco era como que me dedicaba a escribir, y ya fue que ella me dijo, ya, deberías de hacerlo, motívate, y un día que sí, me sentía así con ganas de desahogar algo, pues sí, fue que me puse a escribir, y fue que, fue que empecé a escribir. ¿Cuál fue la primera? Mi primer canción fue la de Redstone. Ok, ok. Como que vayan a escuchar. Bueno, Carla, está en mi plataforma. Carmova, en mi perfil de Carmova. Sí, en Spotify, en todas las plataformas. En todas las plataformas. Perfecto, ahora sí me gustaría saber de Trimortem, güey, o sea, qué chingos es Trimortem, y luego con todo respeto, porque, o sea, más allá de un crew, lo llaman secta, ¿no? Es una secta, es una familia. Cuéntenme este concepto de secta, cuéntenme qué es Trimortem, cuéntenme por qué Trimortem, creo que es algo vio, pero quisiera saberlo de ustedes directamente. Pues, Trimortem nació de esta idea de, pues, nos dimos cuenta que lo que hacíamos era el mismo estilo, para empezar, que, pues, nos tenemos a los tres, porque, pues, somos familia, más que nada. Y, pues, también, aparte de eso, que dijimos, o sea, si tú por separado eres chingona, yo por separado la rompo, y él por separado tiene lo suyo. Es un crack. O sea, sí, dije, somos cracks, qué pasa si juntamos a tres cracks, haciendo música, ¿no? Claro. Y, pues, sí, así fue, yo les planteé el proyecto, empezamos a hacer ideas, que luego que el nombre, y, pues, Trimortem por tres muertos, ¿no? En gol. Ajá. Para qué complicarlo, ¿no? Somos tres. Como el género es Memphis Rap, nos enfocamos como en el ocultismo, en toda esa parte esotérica, entonces el tres es como un significado más profundo. Claro, es un número especial. Lo ocupamos como con la filosofía de Hermes Trimegistro, el tres veces grande, más hacia el hermetismo y esas corrientes filosóficas. Ok, ok. Es que el Memphis Rap, aparte de ser, este, oscuro, tiene que llevar conocimientos, este, ocultistas, claro. Ok, eso es lo que te iba a preguntar, o sea, a veces la banda confunde, confundimos, yo me incluyo, o sea, el Horror Core con el Memphis Rap, ¿no? Sí, qué diferencias hay, o digo, aparte de esta que mencionas de que lleva como más, pues, conceptos ocultistas, tal vez un poco, no sé si llamarlos religiosos, hacia sus propios cultos, ¿hay alguna otra diferencia entre el Death Core, entre el Rap, entre el Horror Core, el... Pues sí, sí, pensaría que sí, porque el Horror Core, este, todavía hasta te maneja bases, este, o sea, los beats. ¿Más bomba? Como más bomba, pero muy, muy fuertes, no muy hardcore. Y la letra es demasiado explícita en el Horror Core, o sea, y no habla de un tema ocultista, sino más bien de asesinato, muerte... Más hardcore. Más gore, hardcore. Gore, exacto, es que es como el arte gore. El Horror Core es más gore. Ok, ok. Y el Memphis Rap, te digo que ya... Tiene clases. De hecho, sí, porque ya el Memphis, por ejemplo, en una de las canciones, él dice, este, que está escuchando, está leyendo el libro de Nog, este, leyendo el libro maldito escrito por Abdul, y ya trae mensajes que si alguien capta y se pone a estudiar va a encontrar. Mucha información. Mucha información. Exactamente, sí. Ok, digo, y algo de lo que me llama, o de lo que me puse a pensar en este, pues, proceso de cómo surgió Tremortem, digo, ustedes dos ya habían trabajado en rap desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Nos contabas que tu primer canción, una de tus primeras canciones fue con el mismísimo Joe, pero participaron en otros proyectos juntos, nos pueden contar, tal vez retomando un poquito la banda que no veo en esas entrevistas, en qué otros proyectos juntos participaron. Sí, pues, casi nos hemos incluido en todos los discos que tenemos en los años, hay algunos que, pues, no, que luego ni subimos feats o así, pero siempre hemos hecho feats, y, bueno, los más recientes que hicimos fue que él y yo hicimos una canción que se llama Matar o Morir, y salió ese videito que hicimos en el patio, claro, ese fue lo que trabajamos él y yo. No, pero como agrupación, ¿ya habían estado antes en algún otro club, en algún otro colectivo, o habían tenido como su carrera zapada? Pues sí, creo, de los de antes de... Sí, de premios. De críos normales. Sé que están evadiendo esa respuesta, pero no. No lo había entendido. Pero yo buscaba este encontrar. Quiero chismes. Sí, o sea, cuando empecé Yo en esto, que entré en el rap Yo me venía De Álvaro Obregón hasta Magdalena Contreras a rapear Porque allá no había lo que hay aquí Entonces Él ya rapeaba aquí, pues él era siempre Magdalena Contreras Y entré yo a un crew que se llamaba Bad Boys Clan Y en este crew estaba él Estaba Estigma, Decro Bruja El Aspi Y claro que sí ¿Ari fue parte de ellos? No, él era karma flava Era como la banda rival Ah, de hecho Pues sí, la competí Pero Sí fue Bad Boys Clan Y pues era en donde estábamos él y yo Pero la neta, ahí no No hubo nada, ¿verdad? No, pues era más como para pasar el rato Disfrutar cotorreando Un club tobandista Sí, porque ahí ni nos lo tomamos como ahora Claro Y o sea, lo que me llama es Pasó mucho tiempo Para que volvieran a decir Güey, vamos a hacer un grupo A pesar de que han estado trabajando constantemente Cada uno tiene su carrera Y apenas fue como de Güey, pues vamos a hacerlo Es que la verdad Es que la verdad también ha sido un proceso a entender Qué es lo que estamos haciendo De aprendizaje Y aprender Y todo este tiempo También ya teníamos hace mucho la música Esto se tardó como un año en salir, ¿no? Que lo grabamos desde marzo o febrero Y hasta apenas se estrenó, ¿no? Sí, sí estuvo un rato ahí Más el tiempo que escribimos Más todo Y también, o sea, lo intentábamos Pero estábamos aprendiendo Entonces hasta ahora ya fue que dijimos Ya desvimos Ya sonamos bien Ya tenemos hasta los beatmakers Que nos hagan este estilo Porque imagínate Si de bomba es difícil No es tan fácil Con Trimortem buscábamos darle un giro a nuestra música Siempre he sido yo Y conocido por hacer hardcore o horrorcore No, y sí por hacer música sad, oscura, gótica Y Carmova pues tiene un estilo nuevo Como fresco Todavía es un estilo muy psycho Pues realmente fue unas cosas bien psycho Entonces es un estilo Y en contrastante Entonces dijimos ¿Qué pasa si lo unimos? Es como sacarnos de nuestra zona de confort a cada uno Y llevarnos a experimentar Y crear cosas nuevas O sea, como que se fueran a un terreno neutro, ¿no? Porque cada uno tiene su estilo Pero no se jalaran al estilo de ninguno Si no crean algo nuevo Nosotros nos teníamos que adaptar a lo que fuera Como nuestro ingenio nos diera ¿Entendés? Si tú te das cuenta Hasta la manera de escritura y de fluidez Es cero que ver con Con lo que ya venimos trabajando el guillón Claro Carmova quizá, ¿no? Carmova ella desde el principio ha sido así De hecho Este, que sacó de arcoteo Que ella es un perro gótico Entonces ella siempre ha sido así Digo que ella ha sacado cosas bien psycho Sí Pero está muy chido, no sé la neta Pero Pero pues sí Y aquí Una pregunta ¿Es muy diferente o cómo lo has vivido el hecho de trabajar como solista Ahora que ya estás en cruz? O sea, el tener que escribir tal vez ya no puedes escribir tanto lo que tú quieres libremente Sino adaptarte más a este nuevo estilo ¿Se te ha complicado o ha fluido natural? Ha fluido natural, la verdad Creo que me gusta mucho que es, no sé, fluyo rápidamente puedo escribir algo Ok Me gusta Sí, o sea, de verdad me impresiona ella porque yo nada más le dije escribe Y de verdad que hay veces que me sorprende con sus letras Digo, como la de Funquetón Es un chanteo Digo, como puede escribir así, ¿no? Y la nueva que sacó de Black Phillip, no sé si la escuchaste Estrenó una canción que se llama Black Phillip Esa pequeña cabra Exacto Y todos le chulearon su escritura porque es un rap boom-bap Y se pasó Yo creo que más bien tú eres como que una persona que puede hacer estilos muy frescos Pero ya el rap ya te está costando un poco más Sí, debo admitir que sí Estoy armando un álbum que es de rap También tiene Dark Way Y pues, la verdad sí siento que me está costando el rap un poco Pero ya vean Es que te tienes que amarrar ese phone que traes Porque tú eres muy así, te sueltas y sacas lo que sientes y todo muy loco Y con el rap sí tienes que como que amarrar y decir, a ver, esto es serio Sí, ahí también ya me pongo más estricta con mi escritura Porque pues, siento que el rap sí va más O sea, si te pones metas, te vas insistiendo decir, bueno, o sea, si esta canción está bien La siguiente tienes que estar mejor Sí, claro Y hablando de escribir una canción, ¿cómo es el proceso para Trimortem de escribir una canción? ¿Quién empieza con una idea? ¿Se tonan? Es más como al azar Nos mandan un beat o tenemos el beat y lo ponemos y empezamos a tratar de trabajar Y el que se motive primero, el que escriba primero es el que abre la canción O sea, este pez de Trimortem nos encerramos en el cuarto a decir, va a salir bien Y a escribir así todo hasta de madrugada, estoy fumando, escribiendo Con como estos captings creativos que hacen, ¿no? Pero pues no se canta Sí, y oye, sí sale O sea, sí, porque como que todo el entorno se vuelve tan creativo que sale O sea, ahí nos salieron como tres canciones en una sola noche Ok Entonces, sí, ya lo demás eran detalles que decíamos Ay, este lo escribo después yo Ah, sí, no hay pedo, ¿no? Pero ahí quedó toda la idea de todo el álbum y fue así Y bueno, también teníamos todos los beats, ¿no? Fue así como de, hay quien trabaja y ya Sí, y ya Y ahora que mencionas de los beats O sea, como le dices, no es fácil encontrar este tipo de beats ¿Con qué beatmakers están trabajando? O sea, Silver lo sigue apoyando porque Silver es un estilo muy diferente O con quién andan trabajando O sea, Silver también es un maestro, la verdad Sí, sí, es que me da risa porque Apenas cuando surgió una situación con eso Saludos, Silver, te amamos Hasta Canarias Silver es Trimorte Es un maestro Y Silver es el Cuatrimorte Igual, exacto Es como el Cuarto Rey Mago Nadie habla de él, pero es muy importante Aquí sí se habla de él, espero que algún día venga Sí, verdad, yo sí, siempre a todos lados que voy Siempre soy Silver, Silver, Silver Pero bueno Pequena paréntesis, tú que estás señor de Canarias Voy a mandarle un saludo a que veo Pero bueno, ya, cerramos paréntesis Entonces, ¿qué situación surgió con Silver? Cuéntale Este, pues bueno Primero cuéntale de los beats Ah, sí, claro, o sea Evadiendo mi pregunta, como siempre Primero, es que hiciste dos preguntas Ah, perdón Primero, la primera Estábamos trabajando el EP de Timurten con El Niño Ok Que él es de aquí de la Ciudad de México Ok Y él maneja todo ese estilo Memphis Rap, Funk, este Trap también Shadow Trap Y este, él también este llama Cabana Él hizo el Vida del Tecismo Que él también es de acá de la Ciudad de México Ok Y nuestro beat, el de Horrorcore y el de Funketón Nos lo hizo por Fanity de, él es de España Ok, ok Entonces, este, son todos, ¿no? Los beatmakers, este, sí Ellos fueron los que nos hicieron todo, ¿no? Los beats Pero pues en ese tiempo Silver no Es más, yo nunca le dijimos Oye, estamos haciendo esto Porque pues no es su estilo O sea, eso es la parte, ¿no? Y ya, y cuando lo escuchó le gustó un buen Dijo, no, no, o sea, me encantó ese Ese EP Me encantó ese estilo Yo quiero también participar Le dijo a él Y entonces nos buscó para decirnos Que quería participar en el siguiente álbum Y pues ya le dijimos que sí, ¿no? Le mostramos el sonido Qué era lo que buscábamos Y se puso a trabajar, ¿no? Entonces, los primeros beats que nos mandó Pues era como de Pues no, no, no le sale Es que, es que lo primero que me mandó Yo le dije, o sea, sí está oscuro Pero esto es trap Sí Y hay una línea muy delgada Que puedes romper entre trap y Memphis rap Y no, no deben sonar como de esa manera ¿Cómo, cómo podrías decirlo? Porque también llevan como que Luego el mismo tempo Pero no puede sonar Eh... Claro, normalmente es dos tiempos, ¿no? O sea, es doble tempo Normalmente O sea, es como un 808, ¿no? También el Memphis trae de esos tempos Un 808 Pero trae, este, samples Trae un sonido más vintage Este, no puede sonar tan de lujo Porque si suena súper de lujo Eh... Ya es un trap Ya es un trap ¿Más pegándole al lo-fi? Sí, claro Pero como un doble tempo Es un lo-fi funk obscuro O sea, si te lo describiera como por desglosándotelo Acabas de estar explotando Es que son varios dineros seguros Exacto Y luego de funk Y luego de funk también hay muchos tipos de... También subgéneros Entonces... Pues sí El Memphis es lo más oscuro del funk Ok... Y entonces Silver se puso a trabajar en esos beats Y se tardó, ¿qué? ¿Dos días? Dos días Un día entero en que lo entendía En comprender el concepto, ¿no? Y al segundo día ya nos estaban mandando beats de... Pero espera, me mandó el beat y me dijo Ahí está el beat Y yo le dije, va, este... Lo oí Le dije, no Y me dijo, pues la neta no sé, no puedo Me dijo, pues mejor ahí muere Dice, ya Me cuyo ya Mejor cuando quieran hacer un bath Ah, estás allá Y me dijo, gracias por esta linda etapa Y yo así de, no, ¿por qué piensas eso? Y ya no, dije, bueno Le dije, está bien, no te preocupes O sea, no te estreses Yo ya... Te voy a dormir, tienes sueño Mañana hablamos No, sí, de por sí que luego se duerme bien tarde Pero bueno, yo le dije No te preocupes, no, todo tranquilo Y después al otro día viene y me manda otro Y me dice, no, pues mira, hice este Y dije, bueno, y lo escuché Y ya sonaba mejor Pero le digo, es que todavía te falta Y ya todo normal, ¿no? Y hoy en la tarde Antes de venirnos acá Me mandó uno que le dije Eso ya Ya entendiste cómo Muy bien, sí Me dijo, no me puedo rendir Pero sí, o sea Entonces va a seguir, ¿ves? En el siguiente álbum de Trimorte Que ya se viene Que no va a estar Silver Va a estar ahí también Silver ¿Qué puede ver esta relación que tiene con Silver, no? Que a pesar de tantos kilómetros de distancia, güey Que tal vez no hay como un contacto físico O algo cercano, güey Él tiene la confianza en ustedes, güey En lo que hace, güey Que se esmeró, güey Para lograr ese estilo Y ustedes tienen la confianza En que lo que él hace Siempre es calidad, güey Qué padre que se pueda Pues mediante la música Estas conexiones, güey Y pues Sí, claro Está muy loco Sí, siempre pienso que Silver Era así como si me hubiera quedado Es el destino, ¿no? Sí, así bien, cabrón Porque este acusado Cuando yo estaba trabajando con él Yo le pedía beats de una manera Y él me decía O sea, no me los podía conseguir El beatmaker que trabaja con ellos No me lo sabía hacer O sea, no sabían trabajar conmigo Claro Y él me dijo Un día me lo dijo Este, vas a encontrar al beatmaker Que sepa trabajar contigo Claro Y llegó Silver Y ya se quedó Y ya llevamos como tres años trabajando Y ahí sí Que en España Como comentábamos En su entrevista Pues hay como una corriente De rap tal vez más oscuro, ¿no? Claro, sí Que tal vez ya lo tienen como más practicado Sí Que aquí Ahí hay más escuela en eso Sí, más escuela Totalmente Ajá, claro Ok Y cuéntame del EP que ya mencionaste ¿Es un EP homónimo por lo que tengo entendido? O sea, ¿se llama Trimortem? ¿O tiene otro título? Sí, no, es Trimortem ¿Qué podemos encontrar en Trimortem de Trimortem? Pues trae Memphis Rap Funk También trae Horror Core Ajá Que es la rola que yo hice Trae un funk ketón Le pusimos Porque es un funk Pero también tiene como un dembow, ¿no? Trae como un tipo de dembow de reggaeton Algo así Ok Entonces Y ella todavía chantea en el beat, ¿no? Entonces sí Esta es una mezcla bien loca ¿Cuántas canciones tienes? Este, el tuyo que es como un... ¿Me enfisra, no? Un Memphis, ajá Ajá O sea, cada quien tiene su canción Aparte de los hits Son seis tracks Ok Tres son hits entre los tres Ok Y tres canciones es una de cada uno Ok Un estilo que cada quien erige Exacto Que me imagino cuál es el hit de los tres O sea, ahí creo que son los jams, ¿no? Que van a poder escuchar Claro, esos son los hits Ah, ahora entiendo por qué escogieron esas tres canciones Claro, exacto Me estaban haciendo trampa Ok ¿Y cómo ha sido el recibimiento de la banda de Trimortem? Digo, pregunto por qué he podido ver Por las historias que suben Por los eventos que tienen Creo que, creo que va bien, ¿no? ¿Qué nos pueden contar de esto? Está avanzando muy rápido esto Más de lo que yo esperaba Tenemos apoyo de gente bien linda Que, que luego, este... No sé, a veces en el rap No hay ese tipo de público Apenas hicimos el evento de Hablando Macabro Exacto Y... Que pues, perdón Perdón Por no haber ido No, no, no La decepción Abre con Dios Abre con Dios Pongan si lo perdonamos o no No, güey Puro rip Este, no, pues Ves que hicimos ese evento Y el público de ahí Ya era público que Que venía súper dark Que traía bota de... De darks Que público Que cuando estaba el chapa blasfemo Dando su show Ellos estaban armando un slam ¿No? Y dices ¡Ah! Ya estoy viendo más Ya veo más hacia dónde voy, ¿no? Y también porque Tal vez ya está tomando más forma Una escena, güey, ¿no? Para este tipo de... Sí, o sea Yo vi la verdad O sea, la verdad no somos tantos Pero sí ya vemos Y en otros estados, ¿no? Entonces yo dije Hay que juntarnos todos Es una tarea muy chida que hicieron, güey Que estuvieron buscando Todos estos grupos De diferentes lugares, güey Como dice yo Tal vez para medir, güey Las aguas De cómo va la escena De quiénes están ahorita sonando, güey Y pues trataron de juntar A los mejores O los mejores que tienen Ubicados en el radar, güey Porque tal vez hay más bandas, güey Claro, sí, exacto Porque de hecho Cuando hicimos el evento Muchos nos buscaron Claro, llegó gente que dijo Yo también quiero en el futuro, ¿no? Ok Entonces, este Pues que incluso ya se lo va a contemplar Porque pues se pueden acercar Sin ningún problema Y con gusto Escuchamos su material Y vemos si para otro evento O sea, puede ser que Un hablando macabro Sí, esto ya Lo pensamos Nos sentamos Lo planeamos Y dijimos Va a ser al año Te imagino que ya tienen Tal vez contemplados A los de cabecera ¿No? Claro, pero también Ya tengo estelares Que digo no Ok Estelares que se van a volar La verdad Mi evento se va a llenar Que vas a decir Coño Es posible esto Pero ya vamos a estar Este, los que somos En ese estilo Ok, ok Porque por ejemplo Te tocaba ver un evento Donde estaba Este Gente que hace trap Gente que hace música fresca Y esto Y no sé Líneas muertas Y ellos eran los únicos Oscuros ¿No? En ese entonces Entonces siempre Está así en todos los eventos Me invitan a un evento Y soy la única Que hace así Música así Entonces Que ya haya una sede Donde se escuche Lo que Claro Lo que es todo Igual Y lo mismo La misma vibra ¿No? La misma energía Aquí me surge una duda O sea, por ejemplo Yo de los que tengo Como ubicados En el rap O sea, en la verdad De tal vez un rap No me dice rap Obviamente Pero si es oscuro Es el señor amargo O sea, es un referente Claro, exacto ¿Ves? Y justo lo pensé Dije Él lo quiero en un evento En uno de mis años O sea, si entra Como en esta escena O en este Super Y mira Que sacó Apenas un EP Con este Drama Orquillo Drama Orquillo O sea, junto Nuevo Sí Nuevo Está buenísimo Tienen que ir a verlo Y trae un chingo De sabiduría Ocultista Esa música Ah, de por sí No, de por sí Siempre se caracterizó No se están Están esas cosas Es negris ¿No? Pues sí Ok, ok Entonces eso es En cuanto a Hablando macabro Pero en cuanto a lo grabado ¿Qué onda? Este ¿Ya hay más envuelta? Es que sí Te estaba diciendo Ah, perdón Del recibimiento Me preguntaste ¿Verdad? Ay, perdón Entonces Pues te digo Como que ya vemos Un público Que es para nosotros Ok Que ya entiende Lo que Lo que hacemos Y que Está esperando eso Ok Entonces sí Un buen de Nos recibieron muy bien Luego en el evento Nos Como salió una semana antes El EP Las tiramos en el evento Las canciones Ok Y ya las cantaban Ok Ya las coreaban Ya las editaban Sí Entonces sí Así como de Uy, ¿qué está pasando? Ya nos hablaron Que para Este Ya fuimos a Chiapas Vamos a ir a Puebla El 26 de noviembre Ok Este Vamos a ir también A Tijuana ¿Suello también ya fue en Italgo? Hace poco ¿O todavía no es en Timurte? No Es que Sí hemos viajado Pero En Timurte Nada más a Chiapas ¿Verdad? ¿A Chiapas? Ok Sí, nada más a Chiapas Pero Este Eventos como Timurte Aquí en las ciudades Que hemos tenido Nada más Ok, ok Ajá ¿Y cómo ha cambiado? Continuando con esto Los eventos O sea El primer evento Que tuvieron como Timurte Que seguro La banda se había sacado De pedo ¿No? O sea Con ver algo nuevo A esto ¿Cómo ha sido la evolución? No, pues fíjate Que desde que nos contrataron Al principio Ellos nos contrataron Por ser oscuros En Chiapas O sea Pero los escuchas O sea Si era un evento Enfocado a este género O lo pusieron como un evento Que me da más miedo No hemos tenido algo feo O un desplante En donde sea Siempre han sido como ¿Estos qué son? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen así? Qué chido Les divierte Les late Digo eso Supongo que es Pues fruto De que están trabajando bien Que a pesar de que Es un proyecto Que ya poco Creo que tiene buenas bases Creo que tiene un concepto Muy desarrollado Que seguramente Entre los tres Lo trabajaron Y se está reflejando Se está reflejando En el recibimiento De la gente Y pues Qué chingón Que justo Que ahorita está como creciendo Este movimiento Esta escena Pues te han dado Todas estas cosas Y pues de aquí para el real O sea Sigan, sigan Por ahí Y seguramente Mañana ya va a haber Más y más grupos Y siempre es padre Tal vez No sé si pioneros En México Porque seguramente De años atrás Pero Sí ser de los Pues sí De los primeros De los primeros Que empezaron como A explotarlo O a trabajar en ello Sí, o sea Lo que podamos aportar Para que crezca Esta escena De Memphis Rap Y de Música Oscura Nosotros Ahí estamos Para eso fue el evento Para eso vamos a estarlo Haciendo cada año Este Y pues Nada más Que nos busquen Porque Claro Yo ahorita que Hablas de buscar Y que mencionaron Los Devil Drug Espero Que sigan A ver esta entrevista Que se puedan Para acá Ya se los comentamos Pero como se fue Ya vengan Aquí aprovechando El espacio Para Para comprometerlos El abismo Vengan ya Tú eres mucho Muchísimo La neta Sería Que Fue un concepto Muy bueno Estamos muy orgullosos De ser amigos De Devil Es un tipazo Talentazo Y aparte Yo veo que Se esmera mucho De mis músicas Muchas Muchas Y eso es Muy importante Sí Y es constante Sí Es una persona Que digo Mis respetos Y No sé Se viene Un contemplado Tal vez Un film Porque ya Hubo uno con Joe Pero Ya estamos Escribiendo De hecho Ya Yo ya escribí Mi parte Para el film Con Devil Drug El lucido Le dije Que era como un reto Entonces tú vas a ver ¿También Debe ya Tiene su parte Sí Creo que sí Pero se vienen Muchas colaboraciones Se viene con Devil Drug Se viene con Este Chapa Blasfemo Que él es pionero Del horror core Él es de los que Lo trajo a México Literalmente Entonces Se viene algo Con Chapa Blasfemo ¿Y tiene pensado Hacer más conexiones Del otro lado del charco Porque se apeteó Un chingo Sí Claro De hecho Pues ahí Lo que podemos trabajar Con Gishanti Ya tenemos ahí Este Planeado Una colaboración Con Profanity Que yo ya Trabajado con él Que nos hizo Los beats Claro Y Trimortem Beat Profanity Ya es una de las cosas Que ya está en planes Está en planes Perfecto O igual No sé Pensando Hablando macabro Traer tal vez Alguien de fuera Lo puto Si sería como La cereza El pastel No se imagina 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 El presupuesto Es lo que Muchas veces Es lo que Es lo que falla Pero Las cosas Cuando se tienen que dar Se dan hambre Y sé que Va a estar Este evento Yo no me voy a desesperarlo Estamos haciendo Poco a poco Cada año Nos vamos a esforzar más Porque sea cada vez Un festival Más grande Claro Y así hasta Que el evento Mismo nos ayude A traer a mis amigos Totalmente Y también para que Vengan Y cuando vengan Encuentren una escena Más fuerte No es una más sólida Que digan Esto es un público Para verlos Claro que sí Totalmente Exacto Entonces por eso digo Las cosas pasan Cuando tienen que pasar Ustedes sigan Si no han charmeando Y pues aquí ya saben Que las puertas Están abertas Siempre que quedan Si tienen los proyectos Perdonen por no haber ido A veces nos complica El tiempo No se Si la gente dice Que te perdonamos Te perdonamos Por favor Ahí ponla en los comentarios Terrible Perfecto Fúndelo 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 por no haber Chavales Espera Apenas llegué Están llegando Los chingadas El amor Te muerto no es la secta Ya saben Métete con la secta Y muere Ok Ok Va Tengo miedo No se que va a pasar Pero estoy muy nervioso Perfecto Ya no quiero dejar de grabar Ponle paso Y Este Ahora si como Te preguntaba Del estudio Viene Tal vez un LP O todavía O están como Reposando LP Quieren difundir más LP O ya están Trabajando en lo nuevo Pues como vimos Que tiene una respuesta Muy buena El EP Pues le vamos a hacer Con otros beatmakers Que encontramos Que le hagan un remake Un remix A todas las rolas Con la saca pega Ok Y se viene el remix De Tremorte Ok Y posteriormente Que ya estamos trabajando ¿Va a ser para este año O va a estar el siguiente El remix El remix va a ser quizá A finales de este año Ok Ok A lo mejor eso lo pensamos Puede ser a finales de este O empezando el próximo Tal vez a finales de enero Quien sabe A quien le gusta subir Sus materiales Ah no Porque si no van a chocar Mejor al principio Y también en diciembre Se viene mi EP Con Silver Suárez Ok Ok Ya falta poco Si exacto Y después de eso Estoy ya como a mediados O sea Yo me imagino Ya estará saliendo El disco de Tremorte El primer álbum Y el de Carboa ¿Para cuándo? También ya andas en eso Por lo que escuché Sí Es el día El próximo año Próximo año Ahí va Pues vienen varias Varias cosas en puerta Que es lo chido De que cada uno Tiene sus proyectos Y aparte lo de Tremorte Entonces Pues esperemos Tenerlos por aquí Este La neta Ya saben que es su casa La pregunta obligada Tal vez ustedes Ya la respondieron Pero Carmova no No sé si quieran agregar O más de último Que respondieron Es A las nuevas generaciones Que están entrando en la música ¿Qué les recomendarías? ¿Qué hubieras hecho En su lugar? ¿Qué? ¿Qué haces? O sea Yo voy entrando en la música Y no sé ni para dónde ¿Qué harías tú? ¿Quieren agregarlo más a ustedes O quieren empezar por Carmova? Tú o no te Yo Te toca a ti Pues yo siempre he pensado Que la meta De todo lo que quieras hacer Sea escribir O sea lo que quieras Está en no rendirte Claro Entonces Pues Si tú quieres empezar en esto Y te lo quieres tomar En serio Porque esto es de tomárselo en serio O sea Si tú quieres crecer Y ser Pues que te reconozcan Tienes que ser muy constante Tienes que estar activo En redes sociales Nunca te desmotives No No debes permitirte Incluso a ti mismo Bueno He visto que muchos artistas Llegan a un punto En el que dicen Me retiro Y lo publico Uy pues perdón Uy pues perdón Yo les aconsejo Me hace sorprender Yo les aconsejo Que pues no O sea Nunca se reina La verdad Claro Siempre vas a lograr Algo bueno Si Pues te afectas O sea Tienes que intentarlo Y Pues No sé Yo A mí me han preguntado En eventos así De no Es que yo no sé escribir Y Y tú si escribes bien Y yo Pues Pues al lado de De Lo que yo escribo Al lado de lo tuyo Está Pues está muy lejos ¿No? Y les digo No pues también Pues es la práctica O sea Si ustedes Lo proponen De verdad Y escriben Todos los días Van a mejorar Y van a ver Cambios Totalmente Entonces Ese es mi consejo Para ustedes Ok Ok Algo que quieras Aceder ¿No? Si algo que quieras Aceder Yo No No están Perdón Yo tengo una filosofía de vida Ok Por donde Sientan miedo Por ahí es Enfrenten esos miedos Ok Si te da miedo Lánzate al vacío Enfréntalo Ok Y cuando venzas ese miedo No te imaginas Lo grande de la recompensa Totalmente Totalmente Y el sacrificio Al final siempre va a ir al lado De hecho Ahí El buen Blanco Lo ubicó en una frase Que dice Si no da miedo No lo estás haciendo bien Y se va más por ahí Totalmente Ah me Puto rap Da miedo Entonces Si me estás haciendo bien Estaba entiendo ¿Por qué da tanto miedo? Bueno Algo más que quieras agregar Para cerrar la entrevista Ah Sobre redes Sobre redes Por favor ¿Dónde encontramos a Trimortem? ¿Ya tienen Peripropio? O es En el Sí Trimortem En las plataformas digitales Facebook Instagram Spotify En todos lados Y en todos lados Y en todas las plataformas Ahí se Tengo una duda ¿Por qué El centro Lo está buscando Como Trimortem Normal y no salen Porque lo escriben raro Si no lo escribo así ¿No sale? No, sí Sí, de hecho Ya el algoritmo Ya lo acomodamos Para que Para que aparezca Como Trimortem No, sí Ya le puse Porque ves que te pide El arroba Ajá Ya le puse El arroba Ajá Ok, ok Está bien raro ¿No? Sí Pero Trimortem En todos lados Les agradecemos También un chingo El cariño Que le dan Al EP Este También a la secta Estamos muy agradecidos Con ustedes Esperamos que Les guste Todo lo que viene Y también Gracias a ti Carmo Por habernos Interesado Ah bueno También Neta Gracias Es su caso Aquí cuando Cuando quedan Con que se echar Un achelito Algo Aquí está la mano La mano Una carnita Pues bueno carnal Esta fue la entrevista Con Trimortem Se prometió Se habló Se dijo Ya se cumplió Espero que les haya gustado A mí yo La neta Me gusta mucho Este proyecto Me gusta mucho El proyecto De cada uno de ustedes La neta Y ahora que están Trabalando juntos Pues qué mejor Entonces Esperen la próxima entrevista El próximo año Nos vemos No se olviden De suscribirse Darle like Compartir Todas esas cosas Que le das en YouTube Saludos Y el culo Marcado Baby